Oración para obtener favores del siervo de Dios, José Gregorio Hernández Santo de los Santos, José Gregorio Hernández, creo en ti, espero en ti, confío en ti, y la fe que tengo es por ti, y te amo con todo mi corazón. Te pido amadísimo que llenes mi alma de tu santa gracia y me conserves siempre bajo tu protección. Mi Dios, Señor Todopoderoso, en tus manos pongo mi destino y camino. Mi Señor, si tú quieres salvar a tu pueblo, no hay quien pueda resistir a tu voluntad. Tú has hecho el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Por esto pido tu permiso para que mi santo José Gregorio me conceda el favor de él. Mi Señor Dios, tú eres el dueño del universo, y nada puede oponerse a tu creer. Por tanto, ahora, Señor Dios, ten nuestros padres, ten piedad de nosotros, porque las adversidades tratan de perdernos y de acabar con nuestra paz. Doctor José Gregorio, no dejes de escuchar a estos, tus siervos, que siempre están pendientes de ti. Muéstrate compasivo con nosotros, cambia nuestro llanto en vos, para que consiguiendo las gracias que te imploramos, alabemos al Señor tu nombre, y no dejes nuestros labios de proclamar tus alabanzas. Dios de los ejércitos, te adoramos y bendecimos por las extraordinarias gracias que concediste a tu siervo José Gregorio Hernández, especialmente por aquella de amarte a ti sobre todas las cosas, y amarte al prójimo como a sí mismo, en la cual está resumido todo lo que tu ley y tus profetas nos han recomendado. Haz el pedido del favor especial. Por esa especial caridad de tu amado siervo, te pedimos unas facitas en todas nuestras necesidades, especialmente en esta que te recomendamos hoy. Déjate, Trinidad Misericordialcísima, oíra en tu siervo, concednos el favor que te pedimos, si es para la mayor gloria tuya y bien de nuestra alma. Te lo pedimos por los médicos de Jesucristo en nuestro Señor. Amén. Reza un Padre Nuestro y un Ave María. Para todas las personas que quieran un favor especial del Dr. José Gregorio, deben tener la confianza y la fe para que todo lo que hagan en las peticiones sean cumplidas sin demora. Ahora también tienen la opción de una novena, que solo depende de cada persona. En el estado de Trujillo de Venezuela, nace José Gregorio Hernández, que ya en edad de estudiante se traslada a Caracas, donde después de graduarse, estudia medicina para terminar en el año de 1888. Por sus investigaciones en la medicina, exactamente en bacteriología, es considerado el fundador, y eso fue el merecido reconocimiento para ser acreedor a una beca para estudiar fuera. Después de muchos años de estudios y enseñar a los demás, hace un viaje a Roma para ingresar a su seminario, pero no puede terminar regresando a su pueblo por síntomas de alguna enfermedad. En 1919 muere en un accidente de tránsito. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y dan un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más notificaciones de más oraciones para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos.